Buenas señores, bienvenidos un día más al canal, a una nueva pesquita mixta que me traje el equipo de Rofisi y también el de Light Spinning Le he estado dando bastante caña a Light Spinning y se ha dejado ver una captura bastante, bastante inesperada, sorprendente diría yo Aunque bueno, ya la veréis en el vídeo y a Rofisi pues también ha cuadrado algún que otro sarguillo Las agujas han estado locas como siempre, de hecho he sacado una o dos del agua, no me acuerdo Pero también he estado cargando la GoPro, así que no sé lo que tengo grabado hoy Y bueno, que les digo señores, espero que les guste el vídeo Vamos Vamos A ver que tenemos aquí Una aguja ¿O qué será? A mí me da que una aguja Está pesado, ¿eh? Se resiste, se resiste Pero está bueno, está bueno Hombre, yo vi una plateada, no sé si es un peje o una aguja Todavía no lo sé señores Oh, vamos Vamos, a ver Me da que está robado Sí, está robado, está robado Voy a otro sitio para sacarlo Que aquí está comprometido Ay, no me roces el berí A mí me da que es un peje Sí No, espérate Espérate Será una tabada Increíble, señores Increíble A ver si lo saco para que lo vean Una tabada Como está robado Como está robado por la cola No lo quiero forzar Ah, no te vayas para abajo Pues se fue para abajo Sube para arriba Sube para arriba Miren esto, señores Vamos Esto es increíble Esto es increíble Ay, al final lo voy a perder Al final lo voy a perder Vamos 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 Mirenlo Enganchado por la cola Enganchado por la cola Ay, 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 ay Increíble Vaya leño Miren la boquita esta Miren por dónde se ha enganchado Miren por dónde está enganchado Sí ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Wow! Ni me lo creo, señores Ni me lo creo ¿Qué es eso? Oye ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La estaba viendo, le hice la parada y engulló. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Una ola! Llevan las olas todo el día y ahora que las necesito, ¿no viene la ola? ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Bueno, espero que también les haya gustado la captura de la aguja saltarina, que ha estado bastante loca y nada, voy a recoger, voy para mi casita y que les digo, voy a dejar el vídeo aquí señores, espero que les haya gustado, ¡chao!